¡Hola, Pauli! ¡Hola, Pauli! ¡Bienvenida! ¡Ay, qué fondo, qué marco! ¿Cómo están? Muy bien. Acá tengo a mi hermana, el primer dudante de cámara. Ah, muy bien. Ah, muy bien. La escuchamos muy bajito, a la Pauli, si nos pueden subir. Sí, así podemos mostrar. Está bien, ¿no? A ver, ahí está el micrófono. Ahí va un poquito mejor. Bueno, os cuento. Para allá tenemos el Estadio 974. Es el estadio en donde Argentina va a jugar contra... Se ve atrás, tiene 974 containers. Y ese estadio después se va a desarmar completamente y se va a donar a diferentes países de África principalmente para, digamos, crear algunos espacios de fútbol, de básquet, de tenis. ¡Qué bueno! Y está bueno. La verdad que es bastante productivo porque acá claramente no lo van a usar. Inclusive la mayoría de los estadios, aunque sea una parte, se van a desarmar. Pero este es lo único que se va a desarmar completamente. Bueno, la playa. Tenemos allá, si ven para allá, los cruceros. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¿Qué ganas de estar ahí? Los cruceros que han anclado acá en Catar directamente como alojamiento. Porque como había muy poco alojamiento acá, es más, fue idea de unos argentinos que decidieron, dijeron, bueno, ¿por qué no tenías tener, digamos, más camarotes para alojar a gente? Sí tenías habitaciones desde que salían 150 dólares más o menos para dos personas hasta habitaciones como de 5.000 dólares que dan 6.000 dólares increíbles. Bueno, acá en la playa, la verdad, la mayoría son... Es increíble. Hay grupos de argentinos que recomiendan esta playa y podés estar totalmente normal, en visión y tenés de todo un poco. Por ejemplo, si nos ponemos la chapa del costado justo, tengo dos chicas musulmanas que también vienen así, por ejemplo, y hay otras que vienen con lo que sería como una calza negra larga hasta los tobillos, después una remera manga larga, que es como esos V que se usan para los niños, pero todo negro. Como un trajecito de neoprene, como los que se ponen para surfear, ¿no, Pauli? Una cosa así. Sí, tal cual. Y lo que hacen es ponerse como una minifalda con volados, como para que no se les marque, digamos, el cuerpo. Eso se llama burquina. Hay algunas chicas que están con eso, hay otras que las he visto meterse directamente, como por ejemplo, bueno, ahí justo creo que me dice mi hermana que se están metiendo, ahí atrás se ven directamente con el traje, se meten al agua, después salen por ahí para refrescarse un poco porque el sol es insoportable. Claro, muy intenso. Claro, ¿qué temperaturas en este momento, Pauli? ¿Mucho calor? 26 grados. Bueno, está tranquilo de todo. Las máximas fueron 29, sí. Lo que sí hay sombrillas, como esas que se pueden ver ahí atrás, y reposera. Pero tenés que llegar temprano porque si no se complica bastante. Bueno, si quieren, vengan para acá, miren la cantidad de argentinos que hay. Y Pauli, justamente los turistas, ¿tienen un poquito más de libertad para usar prendas, sobre todo las mujeres, más allá de lo que nos explicabas recién? No hay problema. Yo estuve en bikini sin problema. El tema de los shoppings, por ejemplo, que no podías entrar, o de los museos. Yo entré a museo, a shopping con shorts y todo, y no hubo ningún problema. La verdad es que, por suerte, yo creo que la cantidad de gente, imagínense, es un país de tres millones de habitantes, y hay un millón más de argentinos, de hinchas. Entonces, es como que un tercio es como si la Argentina no fuera una persona. Entonces, como que se han tenido que adaptar un poco también a las normas. Mira, si quieren, hay justo atrás unas chicas que, digamos, son musulmanas y se visten así para poder meterse al mar. Y las ven atrás. Sí, claro. Todas abiertas. Qué loco, ¿no? Qué choque cultural, Pauli. ¿Qué te parece? Y, claro, totalmente convivista, pero sin problema. La verdad es que no te están mirando. Nosotros tampoco a ellos. Y está buenísimo. Inclusive hay un montón de musulmanas que por ahí no son tan ortodoxas y que se visten normal. Capaz no se van a poner una bikini, pero sí se ponen como una, digamos, una trikini, lo que sería. Sí. O una mata más enteriza con shortitos. Eso es generalmente lo que se ponen. La verdad es que es re lindo. Es lindo el choque de cultura. Y hemos charlado, he charlado con pibes y en realidad ellos lo usan como libertad. No es que es una imposición, sino que es su elección. Su elección, claro, tal cual. Bueno, Pauli, te agradecemos un montón este contacto. Está buenísimo que nos vayas mostrando cosas diferentes, ¿no? Claro, no solamente el mundial. Que hemos visto los banderazos y demás, pero está bueno conocer qué hay en los alrededores de la ciudad y cómo se detiene la gente mientras espera el partido de su equipo. Sí, y cómo conviven las culturas. Me parece súper interesante. Bueno, claro, aquí está, a unos, más o menos, dos kilómetros va a ser dentro de dos horas y media, más o menos, a las siete tardes, lo que sería a las una y media, el partido, el banderazo por el partido de mañana. Ok. Y también, lo que Lujitas estaba diciendo, se va también a conmemorar a los dos años del fallecimiento de Diego Maradona. Recién acá igual había una gran partida de gente cantando Brasil, decime qué. Maradona es más grande que Pelé y todas esas cosas. Claro, viene aquí Argentina haciendo fuerzas para mañana. Pauli, un beso grande. Gracias, Pau. Chau, chau. Chau, gracias. Con todo para mañana. Agradecimientos. Agradecimientos.